Hola, soy Brenda y soy la sexta eliminada de la isla Desafío en Turquía. Bueno, me siento un poco, pues, emocionada, sentimientos encontrados, no me hubiera gustado salir de la isla, di mi 100%, justa, quién sabe, porque, pues, ustedes ya lo verán, ya lo vieron en el capítulo, cómo se manejó esta situación. Mi estrategia, yo nunca tuve estrategia, decía que sí, pero nunca tuve estrategia, mi estrategia era dar el 100% de mostrar que sí era capaz de hacer las pruebas, muchas veces se me dio oportunidad, muchas no, pero lo di todo, lo di todo. Bueno, ¿qué pienso de los equipos que pertenecí? Yo creo que en el naranja me hubiera gustado que me dieran más oportunidad de participar para mostrar y perder el miedo al 100%. Llegué al verde, llegué ya como tarde, me hubiera gustado estar en el verde desde un inicio porque siento que ahí en el equipo verde sí se daban las oportunidades. Lamentablemente ya llegué tarde, ya llegué en esta prefusión, pero bien, está bien. ¿Quién considero que es el rival más débil de mi equipo verde? Ahorita, en este momento, Irving, ¿por qué? Porque está lastimado de un brazo, es muy torpe para las pruebas de equilibrio, entonces yo creo que a lo mejor, él se cree fuerte, pero yo creo que es un rival débil. El rival más fuerte de mi equipo, mira, si lo maneja bien, Julieta puede ser de las más fuertes, está entre ella y Julio. ¿Qué me faltó de mostrar en la isla? Yo creo que nada, me voy satisfecha de mi procedimiento, la gente sabe que yo no voy al gimnasio, que no me gusta el ejercicio y aún así me la rifé, me caí mil veces y me levanté mil veces, entonces di mi 100% hasta más. Mi top 5 para llegar a la final está entre Wally, Andrés, Julio, Julieta y yo creo, me gustaría que también que llegara otra mujer, puede ser Mamá Luchona Ana. Amigos, me despido, gracias por todo, les mando un saludo.